Cuando la tarde se apague y el tibio horizonte vuelva a oscurecer Me abrazarán los silencios, verdugos momento de mi anochecer Me abrazarán los silencios, verdugos momentos de mi anochecer Siempre pensando tu nombre, ahogado en mi pena de amar y querer Tener tu boca dormida, a mi lado tendida Soñado placer Tener tu boca dormida, a mi lado tendida Soñado placer A una estrella encendida, trepa de la cima, altar de mi fe Le voy diciendo tu nombre y un trago salobre es mi padecer Hasta encontrarte en la ausencia, perdura tu esencia grabada en mi ser Ay, nochecita quijana, luna perfumada, jacúmini laurel Sobre en hogares sentada, te mira asomada, moldeando tu piel Sobre en hogares sentada, te mira asomada, moldeando tu piel Busco el portal de los Andes, camino despacio por el terraplén Y un caminito me sube, trepando las nubes que no alcanzaré Y un caminito me sube, trepando las nubes que no alcanzaré A una estrella encendida, trepada en la cima, altar de mi fe Te voy diciendo tu nombre y un trago salobre es mi padecer Hasta encontrarte en la ausencia, perdura tu esencia grabada en mi ser ¡Gracias!